De verdad estoy súper contenta de estar en esta campaña, desde ya me comprometo a estar en todas, aunque no sea la imagen, no importa. Yo soy una paciente de riesgo por los antecedentes, mi mamá, yo se los conté, tuvo cáncer. Y la verdad es que estoy súper comprometida, agradeciendo en primera instancia a Ivonne, porque la empresa privada debe comprometerse con el país, así cada uno va a poder poner un granito de arena, así como nos está dando la oportunidad de poner un granito de arena a la liga, que además tiene excelentes médicos, mastólogos, y tiene lo mejor para poder ayudar no solo a las personas que pueden ir a pagar, también pueden ir a la liga, ¿no es cierto?, y poder hablar con la asistenta social, si no tienes la posibilidad de pagar completo y ver la manera, de que de toda manera sea tu mamografía. Detrás de una mamá sana hay una familia feliz. Yo venía pensando eso en la mañana, que fui a dejar a mis hijas al colegio, que después tuve que hacer un montón de cosas, que corren de aquí para allá y decían, si no estuviéramos las mamás. Y también tampoco, no quiero dejar de lado los papás, el cáncer de mamá también se presenta en los caballeros, ojo, por eso también quiero invitarlos este 20 de octubre, desde las 9 de la mañana, que vean los papás, los abuelos, toda la familia realmente, porque esta conciencia que vamos a sembrar, o que se viene sembrando ya a través de tantos años y el esfuerzo de la liga, se tiene que ya ser mucho más masiva, más grande, y bueno, este es el propósito. Yo haré todo lo posible, voy a estar de aquí a dos sábados, me parece, en el próximo sábado en Mega Plaza, vamos a ir a todos los canales y decir todo lo que se pueda sobre la prevención. La prevención es salud y está en nuestras manos, hoy por hoy, evitar el cáncer de mamá, haciendo nuestros chequeos, no tengan miedo del resultado, ese es otro tema que siempre me encanta contar, que a veces mucha gente que tiene la posibilidad de hacérselo, no se lo hace porque tiene miedo, no hay que tener miedo, de un año a otro año no vas a morir, no te va a pasar nada, el cáncer más o menos se incube en 10 años, me parece, entonces no va a haber ningún problema. Chicas, ustedes están muy jóvenes. Hola amigos, se habla Bélgica Gestro, estoy en la carrera de Caminanda de Eibon, hazte el lazo rosa y apoya esta buena causa. Nos esperamos, chao. Amigos de serperonato.com, de la marca viene somos copiadores, vamos a apoyar en la marcha este 20 de octubre y los invitamos a todos a participar de este gran evento.